Estamos en Medellín 11 de febrero del 2019 ¿Qué esperas lograr hoy? Espero lograr paz paz mental espero como liberarme de algo que no sé qué es que siento que tengo y no es un tipo de energía pero espero muchas cosas empecemos por la primera la primera espero liberarme de una energía que no me ha permitido conseguir trabajo hace dos años tengo una energía ¿hay una energía que no me ha permitido? encontrar un trabajo que no me ha me ha permitido encontrar mi trabajo un empleo que me ha ido siempre muy bien pero no no he podido ¿qué has vendido? bueno yo empecé vendiendo tarjetas de crédito en Bancolombia me dio muy bien de ahí pasé a la antioqueña de aviación espero me indicamos despacio ¿y qué pasó allá? allá tuve un inconveniente en una llamada yo era del call center donde llamaban a Colombia a poner quejas a hacer de todo a consultar salvos nosotros teníamos que hacer ofrecimiento de tarjetas y cosas así tuve un inconveniente con una llamada que la señora entre comillas me jugó como una mala era como algo arreglado porque la señora me dijo que quería bloquear sus tarjetas y me enredó y yo no se las bloqueé no sé por qué entonces cuando hicieron a la señora le vaciaron las tarjetas de crédito hicieron ya buscaron mi llamada y había sido culpa mía porque no se las había bloqueado pero yo fue de buena gente que la señora me dijo es que no sé dónde están y yo pues búsquelas y si no las encuentra vuelve y nos llama porque ella me dijo yo creo que las tengo como no sé como en la otra habitación voy a ir a buscarlas y yo sí búsquelas entonces en el banco yo las tenía que bloquear inmediatamente entonces por eso entre comillas me echaron y ahí pasé ¿y por qué no las bloqueaste? no sé porque yo siempre he pensado demasiado en el cliente y bloquear unas tarjetas de crédito era un trabajo muy grande para volver a tenerlas la señora me decía es que yo voy a viajar en la otra semana y las necesito porque voy a viajar por fuera del exterior yo dije pero si usted las bloquea no las puede usar pero mira el riesgo en el que estaba si se cumplió claro o sea ya eso era problema de la cliente que llamó a bloquearla pero como le indico yo cuando escuché la llamada yo sentí que la señora entre comillas fue intencional o sea ella como que me trató de enredar porque la verdad fue una llamada demasiado rara entonces bueno eso pasa pero eso pero la idea era esa llama que bloqueen mis tarjetas ahí no había tu tía eso me dijo el banco ahí no hay tu tía ¿a eso llamó? eso me dijo el banco eso me dijo las mismas palabras que usted me dijo listo entonces no vuelvo a cometer el mismo error bueno sí dos y entonces ¿de ahí dónde? de ahí pasé a la academia antioqueña de aviación muy bueno también era muy pues yo era muy feliz allá trabajando y allá cuando yo entré a los al menos de un mes quedé el embarazo de mi hijo entonces el señor el dueño de la empresa no le gustaban las embarazadas entonces no es que a ninguna empresa no es que sea el dueño es que a ninguna que persona que acaba de entrar a la empresa se va a convertir en un gasto para la empresa porque ya viene la incapacidad ya viene que hay que pagarle ese tiempo de no trabajo ya viene que no puede venir porque el bebé amaneció con gripa ¿a qué empresa le va a gustar eso? no es que sea el dueño de la empresa es que a ninguna exacto entonces usted acaba empezando a entrar a una empresa porque comete el error si usted sabía que si hace relaciones sexuales sin protección que hay en embarazo claro o sea que usted estaba corriendo ese riesgo a sabiendas es verdad entonces ha cometido dos errores que han sido de primísimas de primerísimas de primerísimas errores de novata no estoy diciendo que el hijo haya sido un error sino el hecho de la situación al trabajo entonces en ninguna empresa le va a gustar eso entonces preciso yo salí la licencia de maternidad y a mí me pagaron todo pues todo legal pero no me volvieron a llamar no es que la han volvido a llamar si le metió un golazo a la empresa pero yo después de pagarle el tiempo ya si la llamo y le explotó laboralmente no porque si ya lo hizo una vez va a hacer dos si no pensó en la empresa en ese momento no tiene sentido de pertenencia con la empresa la empresa no va a poner a correr riesgos listo esto ya entendibles no es que haya un espíritu no es que haya una energía es que es muy entendible lo que pasó bueno de ahí es igual eso fue hace bastante pues eso fue hace 6 años de ahí yo pasé a un trabajo que fue con el Banco de Bogotá con ello yo duré 4 años y medio muy de buenas porque entre bancos se comunican y no les gusta contratar personal que ya has ido a un banco muy de buenas entonces así fue entré al Banco de Bogotá y me fue súper bien también me fue muy bien era más de hecho la asesora estrella y resulta que también otro inconveniente o sea con una tarjeta de crédito el cliente era fachada o sea era un cliente con una identidad falsa o sea todo era era falso hasta la cédula pero o sea yo hice el trabajo que siempre hago fui a la empresa le recogí los papeles le hice las tarjetas de crédito cuando se las entregué fui las activé y resulta que era un cliente fachado por eso y no se supone que ustedes tienen que derivar esa información no los asesores no el banco los asesores no el banco o sea uno lleva los papeles al banco y el banco se encarga de hacer todos los estudios data crédito llamar a las referencias todo pero por ese cliente salieron aproximadamente por esa empresa salieron aproximadamente cinco personas del banco hasta jefes también o sea el jefe de tarjetas salió por eso porque también evadió cosas pues no no hizo lo que tenía que hacer pero entonces la orden del presidente del banco fue que todo el que tuviera algo que ver con el caso para afuera que no le escucharan la explicación de no es que yo lo hice bien o sea el que estuviera así son los bancos por eso me pareció raro que estuviera entrado a ese banco porque los bancos son muy estrictos entonces ya ahí yo salí y salí con una plata pues que tenía ahorrada y con mi hermanita nos pusimos a emprender pues negocio pusimos una marca de ropa las dos juntas en sociedad le pusimos toda la moral la energía y no nos fue bien a ver ¿qué sabían de ropa las dos? pues siempre nos hemos metido en el tema pues ella lleva ¿cuántos años en el tema? y mi familia pues tenemos otra hermana que también se mueve las dos hermanas que tenemos se mueven en el campo mi pareja de ese momento también se mueve en el campo entonces todo se pues todo se confaulaba o sea todo lo que pensamos nos da perfectamente para que es un campo que tiene mucha competencia aquí en Medellín es mucho el que hay en las confecciones tenía que entrar a competir y al competir tiene que entrar a ofrecer algo o igual o mejor que lo que otro está ofreciendo cosa que es difícil no es fácil pues le preguntaba yo ¿qué experiencia tiene ustedes en confecciones? sí pero la experiencia de pronto sí lo que pasa es que sí es un sector muy pesado en este momento Guayabala en las confesiones en las confesiones como han estado cerrando marcas ya posicionadas cerrando no y ese de todas maneras el centro de la moda ya se acabó ya o sea ya nadie va a comprar si ya cumplió el ciclo yo siempre pienso que las marcas o los lugares comerciales tienen o todo tiene un ciclo porque por ejemplo llega un centro comercial mejor y entonces ya todos quieren ir a comprar allá y ya tumba al anterior entonces ya todo el mundo pega para los centros comerciales ya difícilmente la gente va a comprar al centro de la moda o almacenes así fuera de centros comerciales muy poquito muy poquito ya de pronto personas que que tienen como como el fiaito allí o ya como pues no sé tienen pero la lidia es un tema el tema de la ropa cada vez es difícilísimo y más de toda la que traen de afuera peor entonces ahí con la marca pues se nos fue toda la plata que teníamos los ahorros tanto de mi hermanita como los míos y pues si cerramos porque nosotros alquilamos una ovega en el centro y fue súper pesado porque la rienda era muy pesada y no entraba plata o sea fue la verdad un fiasco pero igual se aprendió de la experiencia entonces ya terminé con eso y y ya no me quedé sin nada que hacer desde eso yo estoy mandando hojas de vida y no he podido no he podido o sea me llaman estuve yendo a entrevistas y me llamaban súper bien y no me volvían a llamar y yo siento que mi refugio es o sea mi salida es un buen trabajo porque si uno no no está ocupado y no no sus hijos con necesidades y uno no se las puede dar eso de todas maneras le afecta a uno entonces yo siento que yo necesito un buen trabajo porque o un empleo porque yo tengo las ganas hay mucha gente que tiene un trabajo y no lo valora o no lo quiere y yo queriéndolo y no no me resuelto yo le hablo a mis amigos les digo me dicen si de una yo te llamo si algo pero no entonces el tema laboral es un vacío que yo tengo en este momento porque porque es algo que yo me siento mal en este momento mi hermanita es la que le está ayudando yo estoy viviendo en la casa de ella tú vives en de hoy también sí señor y que trabaja tu compañero nosotros tenemos una empresa de confección ay esa está más o menos funcionando sí esa funciona gracias a Dios funciona muy bien entonces es eso es es a partir de yo siento que cuando a mí se me acabó el empleo en el Banco de Bogotá como era algo tan bueno porque a mí me iba muy bien y yo era muy feliz allá a mí se me arrumbó todo se me acabó el matrimonio ah se le acabó el matrimonio también sí este momento se acabó el matrimonio hace siete meses exactamente entonces tengo una hija una hija de 14 años que no era la hija de él tengo una hija de 14 años como llama Daniela Daniela hija de sin apellido el nombre Alejandro tengo un hijo un hijo de seis años hijo de Daniel ay ¿cómo se llama? Daniel el niño se llama ¿cómo? Emiliano Emiliano el papá se llama Daniel hijo de Daniel entonces cuando yo estuve en la crisis del que se estaba acabando la marca empecé para abajo en todos los aspectos anímico económico todos los aspectos entonces cuando yo estaba hace siete meses exactamente yo conocí una persona que fue la que entre comillas no fue ella fui yo pero fue la que ayudó a que todo se acabara con Daniel esa persona se llama Rafael Romero entonces ¿se llama? Rafael Rafael Romero hace siete meses con ese Rafael sí y a consecuencia de eso se acabó con Daniel Daniel entonces él llegó en un momento en mi vida que lleno el vacío económico porque él me ofreció él me ofreció un mundo diferente me me enredó la cabeza me dijo que él podía ver por mis hijos que él tenía muy buena solvencia económica y podía hacer lo que yo quisiera gallinas de huevos de oro posiblemente sí existan pero es muy difícil encontrarlas pero yo en ese momento estaba demasiado débil y él empezó a darme plata y plata y plata y yo caí a darme no él estaba pagando por algo tercer error que comete por no analizar lo que podía pasar y lógico ya eso de Rafael también se acabó sí se acabó hace muy poquito hace más o menos 15 días entonces ya yo quedé sin nada o sea yo quedé sin matrimonio que sin un peso que pues obvio con mi familia y mis hijos pero que es muy importante pero volviendo a mandar hojas de vida y yo siento como esa ansiedad por encontrar algo para volver a arrancar desde cero porque igual esa también es mi esencia yo he amado trabajar y no tengo ningún problema en ponerme a trabajar pero es algo que no pues yo me acuesto y no yo no duermo pensando en tantas cosas no soy capaz de dormir la verdad duermo muy poquito duermo dos horas me despierto y me quedo de la de día me acuesto a ver si soy capaz de dormir y no soy capaz tiene que volver a prometer no volver a cometer el mismo error entonces ahora con quien están Daniela y Emiliano bueno Daniela toda la vida ha vivido en la casa del papá con la abuelita toda la vida en la casa del papá como así si usted es la mamá yo voy por ella los fines de semana todos los fines de semana y Emiliano si está con nosotros pues lo que pasa es que Daniela el papá de Emiliano vive cerquita de la casa entonces lo mantenemos así pues en el día en la casa o una semana en la casa así porque igual él también le hace mucha falta a Daniela entonces no pues no es que el papá ajá pero yo siento que pues de todas maneras con Daniel igual las cosas no iban bien igual las cosas se iban a acabar o sea en algún momento de la vida porque ya la relación de él y yo no era una relación de pareja normal o sea yo a él lo quiero mucho pero no lo quiero como hombre pues no es algo que yo es un amor diferente es un amor diferente él es muy buena persona pero no no siento ganas de estar con él independientemente de que esté sola o sea yo me puedo quedar toda mi vida sola y a mí no se me pasa por la cabeza volver con él es algo que ya se murió sin yo querer o queriendo no sé en qué momento pero se murió y me dolió y me duele que se haya muerto pero es algo que no me permite no me permite estar con él listo ¿qué más hay para sacar? ¿hay miedos? sí muchos muchos miedos muchos miedos ¿a qué? a la soledad es más yo a veces llamo a mi hermanita y le digo que me acompañe porque así se debería me da miedo de estar sola ¿ustedes solamente son dos hermanos? no éramos cinco hermanas una se murió éramos cinco hermanas quedamos las cuatro sí éramos cinco hermanas y murió ¿quién? Claudia ¿qué le pasó a Claudia? Claudia fue no sé si usted recuerda un caso que usted tuvo de una niña que la mamá tomó veneno le dio a la hija esa niña es mi sobrina y Claudia es mi hermano pues nuestra hermana ya sí ya me acuerdo sí ella Claudia era nuestra hermana o sea Claudia tomó veneno sí y le dio a las niñas y quedó viva Carolina que fue la que usted le ayudó demasiado y le dio a la hija y le dio a la hija y le dio a la hija ¿quién más ha muerto que te haya querido? abuela abuelo muerto no no ah bueno mi cuñado pues el esposo de Claudia ¿murió también? sí él murió ¿cómo se llama? y a mí me dolió mucho la muerte del albeiro ¿sabes que Carolina quedó huérfana? totalmente siete quemar miedos me da miedo a no tener plata a estar como estoy a no tener plata a no poder leer a mis hijos lo que necesiten a estar mal económicamente eso me da mucho miedo y lo estoy viviendo pero fue lo que más le temía siempre bueno ahora sí volvamos a las confecciones que están ¿qué fabricas allá? ¿qué haces? ropa de ama ¿y dónde la venden? es un es a terceros o sea le confesiono a terceros sí yo le confesiono a terceros entonces maquilas eso yo maquilo entonces ¿y quién lleva? ¿quién trae? ¿quién se encarga de todo eso? la empresa me lleva y me trae me recogen o sea ellos te llevan y te recogen ¿a dónde estás? yo solo la fabrico la coso la arro listo ¿y qué máquinas tienes? de todas ¿sí? sí o sea el salón ¿es como esto? ¿más grande? es más grande ¿cómo esto junto? como por ahí cinco veces esto ah bueno entonces si hay espacio sí hay buen espacio lo que necesitamos es trabajo necesitamos es aumentar el trabajo para poder trabajar si es el caso de noche también ¿por ahora no están trabajando de noche? no solo seis dos listo tenemos las máquinas tenemos el local y hay tiempo disponible por si se aumenta el trabajo entonces lo que necesitamos es encontrar a quién más maquilarle y en ese caso hace falta una asesora comercial que esté llamando que esté visitando que esté yendo a ver qué más logran agregar a los clientes y la asesora comercial que está por ahí porque no se ha puesto las pilas si está el trabajo está la disponibilidad está el tiempo entonces la asesora comercial ¿qué es lo que se hará? ¿irá a tomar café? no, ya no va ¿no va? prácticamente no que no necesitaría ni ir porque por teléfono puede hacer cantidad de telemercadeo a mí llaman aquí cantidad ofrecerme cosas por telemercadeo y ella que tiene experiencia en tarjetas en llamar en responder ofrecer estamos llamando a ofrecerle maquilado tenemos tantas máquinas tenemos salón quisiéramos contarle a usted entre nuestros clientes ¿cuándo lo puedo visitar? a ver ¿qué precio le pongo a ofrecer? en fin dice todas las llamadas que se pueden hacer que haga 20 llamadas 19 que digan que no pero uno que diga que sí ya aumentó el trabajo que tenemos el local tenemos las máquinas conclusión no tiene disculpa no lo que pasa es que ese no es ese no es el problema porque trabajo si hay pues pero o sea ese es el trabajo para mi hermanita porque ella tiene su empresa y tiene todo el pues o sea ya si quisiera tener más trabajo y más marcas confeccionando las tendría si es cierto lo que está diciendo ella o sea que no tienes más porque no quieres entre comillas ¿y por qué las comillas? sí porque es que a mí me gusta como llenarme de muchos clientes en realidad yo solamente le trabajo a una empresa y aparte no sé si de pronto puede ser falta de visión o qué pero no la empresa que tengo igual me da bastante trabajo pero no no me gusta poner dos turnos no sé puede ser falta de visión ahí empresarial es como para no meter matar como mucho la gente perfecto miremos alternativas hay un colegio donde estudian la jornada normal de la mañana y quedan los salones vacíos el resto de la tarde y hasta de la noche y la Secretaría de Educación necesitando colegios para estudiantes resolvió ampliar la jornada y puso jornada por la tarde en el mismo colegio profesores distintos alumnos diferentes rector distinto simplemente es la parte locativa la común pero el resto todo lo que es administración estudiantes es por aparte incluso hasta puede tener otro nombre el de por la tarde el de la mañana llamarse colegio Benito Pérez y el de la tarde Agustín Codazzi lo de María mi hija está en un colegio así prestadito exacto entonces aquí tenemos algo parecido tenemos algo parecido tenemos un local cerrado con unas máquinas sí todo el día medio día tenemos una persona que está necesitando trabajo pero es que se nos daría el trabajo para mí porque si mi hermanita consigue dos tres clientes buenos no puede conseguir más porque ya la capacidad no le da para más un momentico que yo me estoy pasando todo lo que ustedes me están diciendo pregunté y me dijo yo puedo conseguir más pero no quiero sí, sí igual el local se cierra a las dos de la tarde dos, tres de la tarde a las tres de la tarde se cierra el local y permanecerraba hasta el otro día hasta las seis de la mañana el otro día entonces cuál es la disculpa qué pecado todo ese capital parado desde las tres de la tarde ese local cerrado desde las tres de la tarde pudiendo poner otra empresa ahí y compartir hasta el alquiler y entonces ya ella en vez de pagar un alquiler completo pagaría un alquiler medio en vez de pagar unos servicios completos pagaría unos servicios medios y no estaría trabajando para otra persona estaría trabajando para usted ¿por qué para usted? porque ya su hermanita dijo que ella ya en administración no quiere más que está bien que está contenta así o sea que esa empresa que llama empresa patate se cierra a las dos de la tarde y se abre la otra que tiene un nombre distinto administradora distinto ¿dónde está la disculpa? que yo no soy de confecciones pues yo no soy ese no es no soy de confecciones y lo primero que pregunté al comenzar es ¿ustedes son de confecciones? mis hermanas sí mis hermanas sí y les ha ido muy bien en el tema es más yo cuando estaba muy joven que yo creo que era hasta menor de edad trabajé en confecciones y yo siempre trabajé y estudié con la visión de que yo metí ok entonces mire como hablando se van entendiendo las personas usted se metió en un negocio de confecciones y arriesgó sus ahorros y sus cosas usted me dice hermanita sí pero es que su hermanita tiene su trabajo no podía dedicarse tiempo completo a su trabajo no es que no era eso lo que pasa es que yo nunca me metí o sea nosotros cuando empezamos con la idea de la empresa la idea era que yo fuera la comercial porque yo soy comercial o sea yo en mi sangre en mi mente quiero ser comercial porque es lo que a mí me encanta y cuando lo he hecho lo he disfrutado entonces si usted disfruta algo pues busca hacerlo ¿qué pasa? que a mí el tema de las confecciones pues no o sea no es lo que a mí me gusta y yo digo que uno también puede hacer lo que a uno le guste entonces cuando yo trabajaba en unas confecciones yo estudié administración de empresas y yo dije yo quiero estudiar para no pues para no salirme de acá porque yo quiero trabajar bonita en un banco donde pues me gusta porque a mí me gusta y lo logré eso es lo que estoy bregando a volver a hacer porque eso es lo que a mí me gusta hacer y a mí me dice que yo soy asesora y lo digo del corazón porque a mí me gusta hacerlo lo disfruto entonces mire como usted misma está reduciendo el abanico de posibilidades no quiero trabajar en un lugar donde yo me pueda entaconar me pueda poner bonita que yo sea una ejecutiva o sea está reduciendo la está poniendo más difícil al universo pero don Aurelio la verdad yo no me veo en unas confecciones si ve como me dio la razón arriesgó su capital en un negocio que no era el suyo sí entre comillas sí pero a mí no me duele haber arriesgado eso porque igual yo eso aprendí demasiado ¿a qué le va a servir de conocimiento? a ver apliquemoslo ¿de qué le sirvió? a ver yo aprendí mucho si usted no lo va a aplicar en más confecciones usted aprendió de confecciones y usted misma me dice es que yo no aplicaré conocimiento no pero es que yo no aprendí de confecciones yo aprendí de la vida pues yo aprendí a valorar muchas cosas a valorar más el trabajo cuando lo tuviera pues yo no aprendí pues yo no aprendí a hacer cómo hacer una camiseta yo quería o sea me estoy refiriendo a enseñanzas de la vida que le dan a uno los fracasos y muchas cosas que me pasaron ahí yo yo sufrí en el momento pero después yo dije no eso tiene que ser un aprendizaje entonces por ejemplo una vez nos fuimos a vender con un sobrino a un pueblo la mercancía y nos cogió la policía o sea nos esposa así como si fuéramos unos delincuentes y eso a mí me dolió porque yo dije es que yo no estoy haciendo nada malo yo estoy trabajando y entonces después lo soltaron y qué pasó después nos llamaron a una citación que porque eso es no sé qué y pues o sea así yo era como que ay Dios mío eso no es tan grave porque estábamos trabajando nosotros lo veíamos así entonces aprendimos que uno no se puede ir a un pueblo a vender mercancías así como si nada hay que pedir unos permisos y una serie de cosas y cosas así eventos así de cuando yo llegaba con la maleta donde los clientes y no pues no ni siquiera la miraba no de clientes que no que no nos han pagado o que nunca que hubo que sacarle la plata cosas así entonces son enseñanzas no es que uno aprendí a hacer esto no son como enseñanzas de la vida es eso miren le voy a mostrar la historia la historia de unos triunfadores porque después triunfaron que también recibieron golpes de la vida pero se pusieron a hacer lo que el universo le estaba mostrando en ese momento no pusieron muchas condiciones para que usted misma saque las conclusiones y se las voy a dar también en un disco todo eso está aquí y está aquí gracias yo ya tengo eso de la que cogí afuera a ver entonces cierra los ojos afloje el cuerpo que estés cómoda ¿quiere cobija? no señora si estoy bien vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio muy sencillo es un ejercicio de imaginación pensamientos y recuerdos mientras yo cuento de uno a cinco piensa en cualquier cosa de tu vida puede ser algo triste un miedo lo que venga a tu mente al llegar a cinco voy a tocar tu frente así y quiero que me digas eso que piensas uno dos tres tres lo que estaba sucediendo si era de día o de noche cuatro cuatro cinco me despido del banco me despedirá el banco pero cuando me estaba despidiendo de mi jefe y de mis compañeros me estoy despidiendo de mi jefe y mis compañeros todavía estoy ahí estoy ahí y que te retiene ahí no sé no me quiero ir ok permanece ahí hasta por la noche cuando sea la hora entonces de salida todo el personal porque los vigilantes no te van a dejar ahí y tú tienes que ir a hacer otras cosas necesitas ese tiempo para ti está bien que te despidas pero despídete todos ellos de los que te estás despidiendo son preesqueletos aurelio como que preesqueletos si pre significa antes de y esqueleto cosa muy común en los cementerios dentro de 100 años todos ellos ya serán esqueletos todos íntegros o sea que te estás despidiendo de unos preesqueletos de ti depende cuánto tiempo más quieras estar ahí con los preesqueletos estoy sonriendo claro es que vas a otras etapas de tu vida otras experiencias antes de que tú también te tengas que ir para el cementerio porque usted también se tiene que ir usted no se va a quedar aquí usted vino a cumplir una misión terrícola usted viene de otras galaxias pero terminada su misión terrícola usted tiene que regresar y ese cuerpo se va para un cementerio un esqueleto entonces despídete para que continúes tu misión terrícola ya te despidiste sí ahora vamos a otro momento en tu misión porque tus jefes del universo donde vienes te van a poner diferentes misiones terrícolas entonces vamos a otra de tus misiones siento ganas de ayudar y lo puedes hacer rezar lo no te aguanta y larga permite que salga esa emoción que estaba ahí retenida estoy feliz porque estoy ayudando super super maravilloso entonces disfrútalo llora de alegría La gente me está sonriendo también Súper, maravilloso Sientes alegría por todos los poros de tu cuerpo Sientes esa felicidad como nunca antes la habías sentido Estoy ayudando a muchas mujeres Qué rico Y ellas están muy felices Súper, te felicito Y yo estoy más feliz que ellas porque las estoy ayudando Claro, qué bueno Ahora con esa felicidad, con esa alegría que estás sintiendo por todos los poros Ve a otra de tus misiones terrícolas Mis hijos Mis hijos Mis hijos Entonces, dale mucho amor a tus hijos Tu otra misión terrícola Abrázalos Mímalos Como estás de linda Como eres de inteligente A los dos Ustedes pueden Ustedes son capaces Yo los apoyo Todos podemos Todos podemos Entonces ahora con ese orgullo que estás sintiendo de ser mamá Ve profunda a otra de tus misiones terrícolas Estoy viendo aviones Estoy viendo aviones Yo estoy viajando Estoy viajando Se me atraviesan muchos aviones y yo estoy en ellos Y allí estás joven o vieja Por ahí de 40 años Tengo por ahí 40 años Sí, estoy vestida, muy bien vestida Maravilloso Se ve que has logrado el éxito Y hay personas que me están acompañando Son como un equipo de trabajo ¿Cómo te sientes? Feliz Entonces sientes la felicidad por todos los poros Por todas partes Que te inunde Que te rebose Estoy feliz Demasiado Qué rico La felicidad no sobra Entonces retira todas las tristezas que habían antes Y reemplazarlas por esa felicidad Ahora que estás súper feliz ¿Hay algo más que quisieras cambiar o retirar? Aprovechando que vas a empezar el resto de tu vida No hay nada Ya no encuentras nada Qué bueno Entonces llena todos los espacios Que antes estaban vacíos Llénalos con alegría Con felicidad Con positivismo Con energía Con vitalidad Voy a trabajar por lo mío Entonces lista Preparada para regresar Y comenzar desde ya mismo A trabajar por lo tuyo Rafael me está jalando de la mano Me está cogiendo esta mano Y Daniel está ahí Están ahí conmigo No me quieren dejar Están ahí pero no me dicen nada Vamos a preguntarle a Albeiro Cuál es el mensaje Saluda Albeiro Me está sonriendo Pregúntale a Albeiro ¿Qué tuviste que aprender con lo que pasó? Que la plata no restó Listo ¿Y eso quién le enseña la muerte? Porque uno no se puede llevar nada de eso para el otro lado Pero él me está sonriendo Pregúntale cómo vas ¿Qué tienes que cambiar? Él me dice que yo soy una buena mujer Tú eres una buena mujer Que voy a conseguir muchas cosas ¿Vas a conseguir muchas cosas? ¿En qué debo valorar más a mi familia? Valora más a tu familia Albeiro Carol pensaba que había una energía con ella Un hermanito espiritual Examina la luz de los pies hasta la cabeza Y dinos si sí o si no Sí Entonces Albeiro ayudemos a ese hermanito a trascender A que siga su camino hacia la luz Y tú también Carol Ayúdalo ¿Lo perdonas? No sé capaz Ok, entonces no lo perdones Que el gordo dentro de 59 años se encarga de eso Un gordo que ni quiera vas a conocer Se encarga de perdonar Pero si tienes que esperar 59 años Y mientras tanto Esos 59 que le faltan Usted tiene que cargar con la rabia Con el resentimiento en el corazón Y abrazar con ese corazón Y abrazar con ese corazón con rabia A sus hijos Y dentro de poco A sus nietos Pero usted decide Si perdona y retira eso Os espera 59 años Me está llegando De la mano Para una luz No quiero ir Entonces perdona O te esperas 59 años Quiero perdonar Ah, eso sí es bonito Entonces perdone de una vez Perdone a ese hermanito espiritual Entonces ahora sí Ayúdala a trascender Envuélvele una nube de luz Y ahora llena con mucha luz Todo el espacio Que este hermanito ocupaba Albeiro Vuelve a examinar otra vez Desde los pies Hasta la cabeza Estoy llena de luz Perfecto Eso sí es bonito Ahora que estás llena de luz Ahora que vas a comenzar El resto de tu vida Ahora que tienes Unos años por delante Para triunfar Te va a tocar luchar duro Ahora ya estás volando Si ves que bonito Entonces vuela y disfruta Como un águila real Volando por las nubes Por las montañas Por el horizonte Libre Ahora que ya vuelas Como un águila real Que estás súper feliz ¿Hay algo más Que quieras cambiar? No Entonces prepárate Que vamos a regresar Ubícate en esa playa Que tanto te gusta Mientras la disfrutas Yo voy a contar De uno a cinco Con cada número Vas tomando el control Consciente de tu mente Y de tu cuerpo Abre tus ojos Emocionadamente alegre Poderosamente feliz Al llegar a cinco Sin ningún dolor Sin ningún cansancio Uno Te sientes ligera Te sientes liviana Como un águila real Ultraliviana Dos Sigue regresando Tres Estás emocionadamente contenta Cuatro Prepara que va a despertar La más feliz de las contentas Llena de positivismo Ahora sí A trabajar Por lo mío Cinco Despierta ¿Cómo te sientes? Muy bien ¿Qué sensación tienes? No siento Siento paz Siento paz Entonces la pregunta Que le hago a todas las que sienten paz ¿Permites compartir la experiencia? Sí Total Bueno Bueno Entonces vamos a suspender aquí Para darte la copia Bueno Hace más o menos 15 minutos Terminaste tu sesión ¿Cómo te sientes? Muy bien Siento una paz Siento una paz Siento que el sentimiento con el que vine Pues era un desasosiego Cosas que se me atravesaban por la cabeza Me siento completamente limpia De corazón De mente Veo todo más claro Veo lo mismo Pero lo veo con más luz Me siento diferente Siento paz en mi cuerpo En mi corazón Siento que respiro Que respiro diferente Bueno Maravilloso Les pido esta grabación Estamos en Medellín, Colombia 5 de febrero del año 2019 Compartiendo con ustedes experiencias En el campo de la hipnosis introspectiva Conocimiento que está libremente a su disposición En nuestro sitio AurelioMegía.com También encontrarán Nuestros videos Otros distintos Buscando en Youtube Hipnosis y sanaciones Nos veremos dentro de unos 15 días En España Donde estaremos dictando un curso De 5 días de duración En Madrid Enseñando esto De allí viajaré A Roma Italia Posteriormente En el resto del año Iremos a Francia Dinamarca Chicago Las Vegas Ciudad de México Y otros lugares Y otros lugares que de momento se me escapan Pero consulten la agenda Y personas de contacto En el sitio que dije antes Y que ya repito AurelioMegía.com Entonces me despido desde Medellín Luego desde otro lugar del mundo Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias.